Yo activo, mami, tú me dices buen Soy de trisoma, así que traes a tu friend Desploto en la nocta cuando le doy el pen Él con una y yo llego con el are I make it hot Let's go Chip out, big man I make it hot I make it hot Chris Brown, Tiger I make it hot I make it hot Latino gang, yeah I make it hot I make it hot Don't stop Don't stop I make it hot